Nuestro logo corporativo, como se ve muy bien, es un logo que somos agresivos y lo que queremos es isofacto. La palabra es ya. Cuando nos piden el producto queremos respuestas ya, inmediato. Megablog es una empresa que se funda en 1997, es una empresa familiar de la cual fue una iniciativa, empezamos a trabajar a terceros y luego empezamos ya a crear nuestro propio producto propio. El producto propio es las taquillas ropero, que van a gimnasios, fábricas, hospitales y es nuestro principal mercado, ha sido siempre España, luego la exportación está más en Francia. En nuestro proceso básico en la empresa pues al final partimos de la materia prima, que es la chapa, se corta ya puede ser por punzonado láser, después pasa a secciones de plegado, en plegado ya pasa a sección de soldadura, se pinta, se monta y sale. Esto más o menos estamos hablando que muchos pedidos tienen que estar saliendo en menos de 24 horas. Nuestra relación empezó con la moda en 1998. Hemos, en el año pasado, aceleramos nuestros 20 años de existencia con grandes inversiones, por supuesto, hemos hecho unas grandes inversiones. La última ha sido un láser de fibra punzonadora. Nosotros desde el año 2001, que adquirimos la primera máquina amada con almacén, desde entonces esta máquina ha estado trabajando 24 horas y seguimos apostando por ese tipo de maquinaria, como vemos la última instalación que hemos montado, y seguimos trabajando 24 horas con esas máquinas, incluso fin de semana ellas solas. En la Euroblex del año 2016 vi la máquina, la C1, trabajando en automático en la feria. Sinceramente ya me quedé encantado con la máquina, simplemente con verla. A partir de ahí ya se empezaron a hacer estudios de tiempos, de piezas, vimos que más o menos nos podía encajar. Queríamos ver una máquina funcionando y por parte de la Amada no hubo ningún problema y enseguida se preparó un viaje. Fuimos a Japón, vimos la máquina trabajar allí con nuestras piezas, vimos que cumplía sobradamente nuestras expectativas y ya nos cabía ninguna duda que era nuestra máquina. Valoro de Amada, que siempre que lo hemos necesitado, han estado ahí y además nos han proporcionado la maquinaria necesaria para realizar el producto con las cualidades que nosotros requerimos y que nuestros clientes nos exigen. Fruto de esa relación, ahora en el 2017, a finales de 2017, adquirimos la nueva línea de combinado láser, fibra con doble torre. Desde entonces esta máquina ha estado trabajando 24 horas. No tenemos paradas entre diferentes producciones, mayor calidad de producto y al final pues lo que todos queremos es un producto mejor acabado y más rápido. Actualmente nosotros en el corte por láser cortamos todo por aire y para nosotros eso supone una gran alegría porque supone un gran ahorro de coste en pieza que al final es muy importante como todos sabemos hoy en día en el mercado. En 2010 Amada sufrió una reestructuración, sí que es verdad que supuso para los clientes a veces, por lo menos para nosotros, un punto de inflexión, de incertidumbre pero al final pues la verdad es que el resultado ha sido excelente. Yo considero que actualmente Amada se diferencia del resto sobre todo por la cercanía porque al final es una frase que se repite mucho pero es que es real, al final es la familia Amada. En los 20 años que llevamos de relación con Amada pues como en todas las relaciones ha habido altibajos pero al final pues ha impuesto el sentido común y tanto por su parte como por la nuestra siempre al final hemos conseguido nuestros objetivos y al final hemos conseguido una relación mucho más sólida. Sinceramente pues quiero quiero expresar pues mi gratitud y estamos muy contentos de formar parte de esta familia. Nuestra futura inversión en maquinaria va a ser más automatización en punzonadoras y plegadoras. Eso es nuestro 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 reto final o ampliación. Somos una empresa con entusiasmo y lo vamos lo estamos transmitiendo a las siguientes generaciones. No porque no somos para mañana lo que somos para más años incluso para siguientes generaciones.